Hola, buenos días. Una vez más les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado. En nuestra serie Tópicos del Deporte Adaptado, hoy con el tema Los Retos del Deporte Adaptado. Esta semana, bueno, no será la excepción de tener nuestros especialistas de lujo, pero hoy vamos a entrar de una manera distinta por ser un día especial o muy particular. Para mí este día o el día de la discapacidad, pues son todos los días, pero resulta que en 1972 es declarado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se propone hacer frente al crecimiento económico y el empleo y la desigualdad y la accesibilidad, entre otras cosas, la educación, la recreación, el deporte de las personas con alguna condición de discapacidad. Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, propuesto por las Naciones Unidas, por supuesto, es la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad. Es por eso que hoy nos acompañan puros especialistas en su campo deportivo e invito a toda nuestra comunidad a empoderarse, proponiendo, preguntando, perdón, lo que considere necesario para que más entrenadores y personas que se sumen al proyecto deportivo universitario o no universitario. Recordemos que en nuestro país la enseñanza deportiva para las personas con discapacidad se ha hecho paso a paso, día a día, y seguimos por ese camino. El mundo deportivo adaptado es un aprendizaje recíproco. El entrenador nos enseña, pero el entrenador aprende todos los días. El atleta aprende, pero también enseña. Así es que es muy importante que en este camino del deporte adaptado se replique y necesitamos sus opiniones, sus comentarios, para que nosotros seamos los protagonistas de decirles y seguir en este camino de enseñanza y aprendizaje. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestros especialistas y espero que reciban muchas preguntas, muchos comentarios al respecto, porque hay mucho que aprender. Este camino es de ir y vuelta. Así es que vamos a comenzar. La verdad es que voy a ser muy práctica para presentarlos. Necesito medio programa para leer el currículum de cada uno. Así es que pues voy a voy a sintetizar con todo el respeto que ustedes me deben y voy a presentar de primer primera instancia al profesor Marco Leal Torres, maestrante en gestión de entidades deportivas. Es licenciado en educación física, tiene diplomado en fisioterapia, rehabilitación, diplomado en alta dirección deportiva en el TEC de Monterrey, diplomado en formación de altos directivos universitarios, docente en la educación física de la SEP. Me gustaría decir que es un es un es un entrenador que se ha vinculado con la discapacidad y sobre todo en el área del atletismo con discapacidad visual. Profe Marco, bienvenido. Asimismo, me complace presentar a la licenciada en educación física, Mónica Jaramillo Martín del Campo, entrenadora de atletismo con casi 15 años de experiencia, especialista en la recreación y ya lleva más de tres años apoyándonos en el deporte adaptado como una entrenadora voluntaria y acompañándonos a las paralimpiadas nacionales. Como les decía, este deporte es de ida y vuelta y de aprendizaje aún entre nosotros, los entrenadores, siempre nos retroalimentamos. Y bueno, hay otro 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 invitado que que se ha hecho entrenador en el camino como al igual que una servidora, ya que él es licenciado en administración de empresas en el área de mercadotecnia, pero es un es un deportista de arco compuesto, donde él ha participado en su categoría en diferentes eventos y siempre ha representado a nuestra universidad en en los campeonatos nacionales máster. Asimismo, se ha integrado como como entrenador del dos mil catorce al dos mil diecisiete atendiendo a las categorías infantiles. Sin embargo, a partir del dos mil dieciocho, pues recibe una invitación por esta servidora para que nos ayude al desarrollo deportivo de las personas con discapacidad, aunque digamos que en el dos mil dieciocho se formaliza un poco, pero él ya venía colaborando con nosotros, con esta asociación y aportando sus conocimientos del tiro con arco y sobre todo de esta sensibilidad y empatía que tiene con las personas con discapacidad. Y sin más preámbulos, pues vamos a darle la bienvenida al 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 profe Marco una vez más. Adelante, profe Marco, qué gusto saludarte. Está bien, hay que refrescarse la garganta. Bien, pues, buenos días a a todos, sobre todos los que están atrás de de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Me parece verdaderamente importante esta iniciativa. Te felicito mucho, maestra Alejandrina, y igual agradezco mucho la invitación a tu equipo de trabajo para considerarme y estar en este excelente programa de tópicos de deporte adaptado. Agradezco también a a la dirección del deporte universitario, al licenciado Varela, y al área técnica que hace posible esta transmisión en vivo con todos nuestros universitarios. Es importante, me parece, que se visibilice más y que toda la comunidad universitaria sea sensible ante este tema. Somos una pequeña parte, pero muy importante, del total del deporte universitario. Y estamos presentes, así que pues estoy congratulado y emocionado y nervioso ante esta situación. Y buenos días a mis compañeros, también entrenadores que van a estar conmigo. Moni, un honor estar compartiendo este tiempo contigo y también con Roberto, un honor. Y bueno, yo les cuento de manera breve, sencilla y muy franca. Y esta situación, ya como lo exterioricé, estoy muy emocionado. Soy el profe Marco Leal, conocido en el mundo del atletismo como el coach Garra. Ya llevo 20 años de docencia. Tengo 15 dentro de lo que es el atletismo y llevo cinco años, un poquito más, cinco años y meses dentro de lo que es el deporte adaptado por nuestra universidad. Tengo el honor de guiar allí a un excelente atleta, débil, visual y ciego dentro de lo que es el atletismo en las pruebas de pista, indudablemente. Es abogado en estos momentos, estudia dentro de la universidad en la Facultad de Derecho a Gerardo, junto con una guía que ha estado desde el principio con Gerardo, que es Roxana, que es recién egresada también de la Facultad de Derecho. Por allí tenemos otra atleta en formación, ella es de campo, Yelaini. Pero bueno, esta pandemia nos frenó un poco a todos y bueno, Yelaini por ahí está trabajando fuerte para en algún momento también llegar a representarnos, ¿no? Dignamente en las pruebas de campo, en disco y en bala, ¿de acuerdo? Y es una sorpresa que te tengo, maestra Alejandrina, ¿de acuerdo? Pero ahí va, ahí va, la estamos trabajando poco a poco. Y bueno, Gerardo, Gerardo que está avanzando, ya lo estamos preparando para pruebas de distancias un poco más, más largas. Y bueno, estamos trabajando fuerte a pesar de la pandemia en estos momentos. También te daremos una sorpresa por allí más adelante, maestra, con Gerardo, porque pues comienza a subir el nivel de sus competencias, indudablemente, ¿no? Y honrosamente, pues estos cinco años han sido maravillosos. Nosotros entrenamos dentro de las instalaciones del plantel número ocho. Allí comenzamos a ser universitarios. Me siento muy orgulloso de pertenecer a ese plantel y a partir de allí representar a nuestra universidad a través del deporte adaptado. Entrenamos también en la pista de calentamiento cuando tenemos la oportunidad de visitar la pista. O en el Estadio Tapatío, cuando está todo el equipo de la Asociación de Deporte Adaptado y tenemos la venia de entrenar allí en la pista, pues nos parece importante tener las mejores condiciones para potencializar esta situación. Tenemos otras pistas alternas, ¿no? La alcaldía Benito Juárez también a veces nos da oportunidad de entrenar. Hay una pista que ellos adaptaron cerca del Metro Zapata u otras instalaciones que utilizamos porque me parece importante la vivencia. Siempre sacarlos de la zona de confort es importante que pisen otro tipo de pistas desde que estén bien hasta que estén mal construidas, ¿no? Es importante. También entra dentro de la parte de la preparación. Me parece importante la calidad de atención ante cualquier persona con discapacidad. Claro. Ahorita te vamos a interrogar y vamos a ver qué te ata, qué te une, qué vas a ver. Permíteme que le den la palabra a Mónica, a la entrenadora Mónica Jaramillo. Y pues bienvenida, Mónica. Para mí también es un placer tenerte aquí. Y como siempre digo, la verdad es que hemos sumado tanto con el voluntariado que bienvenida, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues primero que nada, agradecer la invitación, Ale, y bueno, todo el equipo que está siempre acompañándote y todo el equipo que hace posible esta emisión. Me siento honrada, la verdad. Y bueno, a grandes rasgos, pues ya tú lo mencionaste. Soy licenciada en educación física, orgullosamente. Pues la verdad, el deporte me llevó a tomar esa elección de vida y no me arrepiento, disfruto mucho mi carrera. Y pues también me he especializado en recreación. También estoy especializada en el nivel preescolar, aunque trabajo en todos los niveles. Y aproximadamente hace cuatro años coincidí con Ale ahí en un lugar y platicando, pues ahí nos dimos cuenta que podíamos colaborar. Y desde el principio fue para mí una gran oportunidad el poder ser parte del equipo. Y pues un gran reto, ¿no? Porque siempre estaba, bueno, siempre he trabajado con convencionales y de repente llega a esta oportunidad. Y claro, debo reconocer que al principio fue un poco de incertidumbre y miedo, pero antes que nada, pues una gran oportunidad, ¿no? Entonces, desde el primer momento que tuve la oportunidad de trabajar con todos los atletas, pues me di cuenta de la bendición, ¿no? De la bendición de poder compartir las experiencias de todos ellos, el poder aportar, el poder contribuir y también aprender mucho, ¿no? Porque si algo es cierto es que nosotros entrenadores, claro que debemos tener un gran conocimiento en base a lo que vamos a enseñar, al reto, en este caso de la discapacidad a la que nos vamos a enfrentar, pero pues también el mayor conocimiento nos lo dan los propios atletas, ¿no? Entonces, para mí ha sido una satisfacción enorme y un aprendizaje continuo el poder trabajar con ellos. He trabajado con, bueno, he estado en contacto con algunos de silla de ruedas con alguna discapacidad física, intelectual, y como lo reitero, pues la verdad es una, este, pues es un aprendizaje continuo. Claro que hay que, hay que ser muy, este, puntuales, hay que entendernos, hay que encontrar una comunicación para poder hacer clic con el atleta y, y pues la verdad es un trabajo de todos los días. Vuelvo a reconocer el trabajo de, de la maestra Ale porque, porque sin ella este, pues este gran equipo que se ha formado, pues estaría como muy a la deriva y ella siempre está ahí, siempre está, este, pues al pie del cañón para apoyar y, y buscando como siempre oportunidades de, para ampliar su equipo de trabajo y, y pues en ese sentido me siento muy, muy feliz de, de poder ayudar, aportar, y como ya lo dijo la maestra Ale, pues yo también soy entrenadora de atletismo, entonces generalmente apoyo en este, en esta especialidad, pero pues yo encantada de, de seguir trabajando y sobre todo pues agradecida por este aprendizaje continuo y, y, y pues simplemente seguiré con la, con la, seguiré aportando siempre, siempre y cuando me lo permita. Muchas gracias Moni, pues gracias, bienvenida. Y bueno, pues vamos ahora con, con otro de nuestros, este, entrenadores estrella que se ha hecho a, a fuerza del camino porque se ha venido capacitando. Un entrenador, como dijimos, se va uno formando en el camino y parte de ello es la, la capacitación y la, no solo a través del mismo atleta, sino la capacitación de las instancias que, este, que son los especialistas en nuestra disciplina deportiva y que nos permiten irnos operando y, y vivir nuevas técnicas y tácticas, pero que para eso está, pues Roberto, bienvenido, qué placer es tenerte. Gracias, buenos días a todos. Este, primero pues agradecer la invitación a esta, a esta mesa de plática y también a, este, tanto a ti Alejandrina, que es la que está frente a la cámara y a todos los que están transformalinas, ¿no? También a la dirección general de deportes de Román, este, por este, así que, por esta oportunidad, ¿no? Es, como tú lo decías, pues yo entré ya a este deporte, pues ya un poco grande, empecé apenas en el dos mil doce, pero es algo que me gustaba, me llamaba mucho la atención y pues ahí fue cuando, eh, pude por primera vez tomar un arco, tirar una flecha y, pues, quedé más que enamorado de esto. Afortunadamente las cosas se han dado, hemos tenido, pues, muy buenas oportunidades de competencias y, como bien lo mencionaste, pues, también tuve la oportunidad en, de trabajar con niños. Ahora sí que, mientras yo, mientras yo me empezaba a forjar, pues, también empezaba a forjar a forjar niños y, pues, ahí es donde me di cuenta que muchas veces, si uno sabe hacer las cosas, pues, qué mejor que transmitirlo para otras personas. Después del tiempo, bueno, pues, empezamos a ir a campeonatos nacionales, nacionales aquí en la Ciudad de México, a fuera de la Ciudad de México también. Y, bueno, ahora sí que por situaciones personales conmigo, pues, fue que nos acercamos contigo y de ahí empezó la relación en cuanto a deporte adaptado, ¿sí? Claro, sin excluirme yo más que con mi papá. Este, después de eso, pues, ahora sí que en el 2018 fue cuando se acercaron tanto Katia como tú conmigo, le pidieron el apoyo y, bueno, pues, empezamos a trabajar, ¿no? Sin, digo, sin tener todavía una meta, un objetivo fijo, simplemente decir, bueno, pues, vamos a trabajar, vamos a ver cómo funciona todo esto y vamos a forjar algo, ¿no? Vamos a empezar de cero totalmente. Creo que ese año fue donde nos dimos cuenta que este deporte, pues, además de estar en pañales, ¿sí? Porque todavía no nos lo quitamos, todavía seguimos en pañales. Nos dimos cuenta que fue una oportunidad en 2018 de empezar a poner los cimientos, ¿sí? Y tal vez así que, pues, a casi cinco años nos hemos dado cuenta que se ha duplicado la cantidad de deportistas que se han adherido a tiro con arco en las distintas asociaciones en todo el país y me sorprende mucho ver hoy, empiezo a conocer gente que se empieza a adherir. Entonces, ya no estamos hablando nada más de los cuatro o cinco que había hace seis años aproximadamente. Ahorita ya estamos hablando de más de cincuenta o sesenta, ¿sí? Y otros tantos que a lo mejor todavía no sabemos que están ya empezando a hacer sus terminos en esto. En lo personal, como les digo, yo no tenía pensado en mi futuro verme como un entrenador, ¿sí? A mí lo que me gusta es también participar, competir, más que participar, competir. Es muy diferente participar. Y se han dado las cosas, ¿sí? Donde nos dimos cuenta en todo eso fue después del trabajo que se hizo y que Katia Valdés fue la representante femenina que nos trajo una medalla aquí a México en los Juegos Parapanamericanos que se dieron en Colombia y ahí fue donde vimos que había material y había potencial para hacer todo esto. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijimos, bueno, si este objetivo se cumplió, pues vamos a objetivos más grandes, ¿no? ¿Cuáles son? Pues las Paralimpiadas, ¿sí? Entonces, nos fijamos la meta de Tokio, ¿sí? Y después de eso, quien se integró fue Paula, que era con arco compuesto, y pues vimos que también el material y las fuerzas y las ganas de hacer las cosas, pues nos dieron los resultados y ahorita, pues así que no con tanto orgullo mío, sino con orgullo de ellas, es decir, pues son las mejores representantes que tenemos ahorita y mucha gente y muchos deportistas ya las conocen, ya saben quiénes son y también por lo mismo ya ven que hay a quién seguir, ¿sí? Porque también muchas veces falta eso, ¿no? Falta ver quién va adelante para decir, ah, caray, no, pues si yo puedo, si ella pudo o él pudo, pues yo también puedo. Entonces, digamos que es la cuerdita que me va jalando, ¿sí? Y la verdad estoy muy contento, muy satisfecho, muy complacido de poder participar en estos eventos y participar tanto como para adherir a este deporte, ¿sí? No estamos con las puertas cerradas. Así que mientras más gente pueda hacerlo, ¿no? Encantado de poder recibirlos con todo lo que va a salir. Claro, claro. Lo difícil y lo que coincido con ustedes como entrenadores es que hay una empatía y que ustedes han arrancado lo mejor del atleta como el atleta lo mejor de ustedes, porque conforme ellos fueron demostrando sus habilidades y sus actitudes, subió de tono y se vuelve una adrenalina, ¿no? También de estar detrás, no solo como atleta que nos ha tocado competir, sino como entrenadores, estar detrás de ellos, porque ellos van subiendo de tonalidad. Cada vez se vuelve tan exigente su propia competencia que te voltean a ver. Ellos voltean a ver como si los entrenadores lo supiéramos todo y tuviéramos todas las respuestas, ¿no? Y dices, guau, ¿y ahora qué sigue? Esto empezó, como dice Roberto, por sumarse, porque con Katia ya veníamos trabajando 2016, sin embargo, bueno, no habíamos podido tener la estabilidad de lograr a alguien que tuviera también la empatía, que quisiera trabajar y que quisiera poder desarrollarla y que además ella misma reconociera sus habilidades, sus capacidades y en el mismo tenor que ha pasado con Leo, que ha pasado, porque les tengo una sorpresa, ahorita van a ver, y qué ha pasado con el profesor Marco, pues al ver que sus alumnos van creciendo, dicen, ah, caray, ¿y ahora qué sigue, no? Supongo que también la adrenalina, el reto para ustedes, pues también, y le va agarrando uno el gustito, porque aunque uno lo sufra, pues le agarra uno el gusto a la competencia. Pero déjenme pasar a los saludos, Diego BZV, bravo Moni, Hanna Magallón, felicidades Mónica, bravo Moni, bravo, se trajo la porra Moni, Xochitl Rojas, mayo, felicidades, Miss Moni, Sheila JH, bravo, bravo tía, Ah, no, hasta se trajo, bien, Moni, ya ven cómo le va entrando uno el gusto a todo lo que es el entorno deportivo hasta las porras, ¿no? Raquel Márquez, Moni, siempre compartiendo tus enseñanzas. Angélica Arana, saludo a todos los profesores, es un gusto saber qué aportan al deporte adaptado. Rubén Beltrán, excelente tema, saludos a todos. Antonio Vargas, felicitaciones por reunir a gran cantidad de calidad humana con estos invitados y creo que ahí es un tema fundamental, la calidad humana que antes que entrenadores, que como personas pueden aportar a los chicos, eso es, esa es la parte del click, ¿no? Como parte de la empatía, pero ahorita se los vamos a preguntar. Buen día, saludos y abrazos fuertes a la profe Moni de parte de Emilio y Rocío. Eva Figueroa, buenos días, felicidades Alejandrina, excelentes invitados, Luis Gerardo Martínez Hernández, felicidades Coach Marco, no podría faltar, ¿verdad? Si no, doble entrenamiento. Socorro Vega, buenos días a todos, saludos a la maestra Ale, a Moni, grandes entrenadores y muy profesionales. Saludos de parte de la familia Alamán Vega. Bueno, pues miren, ¿qué les parece? Los voy a dejar con esta, les voy a dejar con esta pregunta y vamos a pasar, ¿qué les parece? Un material que preparamos y ustedes nos los van a ver, nos los van a ir comentando, ¿sale? Y vayan pensando en esto, ¿cuáles consideran que sean los retos para el deporte adaptado? Sí, pero vamos a comenzar compartiendo. Permítanme un segundo, estoy en eso. Nuestra presentación. No sé si ustedes quieran ir comentando y reflexionando y la vemos, vemos la presentación. Supongo que todas estas imágenes les van a ir trayendo a ustedes recuerdos, momentos, les van a refrescar la memoria, las emociones de estas competencias y sería interesante que nos compartan porque supongo que también hubo muchos dolores de cabeza. La alegría de los éxitos, pero detrás pues el entrenamiento y hacer esta reflexión donde para que un atleta se pueda poner detrás de una línea, sí me queda claro que un atleta con discapacidad tiene que tener el temple como cualquier otro atleta, pero ese temple y esa seguridad solamente se la puede dar un entrenador, un coach que le da la certeza de que puede hacerlo y de que hay muchas cosas que puede conseguir y que si se equivoca, que si pierde, pues de todas maneras ahí vamos a estar para seguir aprendiendo y para volverlo a intentar. Creo que el deporte es muy formativo, forma el carácter, forma a las personas y nos da muchos valores y de todas estas reflexiones de valores me gustaría mucho que ustedes tuvieran, fueran pensando porque tenemos muy poco tiempo, desgraciadamente, para que ustedes compartan. ¡Dale, dale, dale! ¡Cierra, Leo, cierra! Si se dan cuenta, pues cada quien se desgarra a su manera. Leo corriendo y Mónica en la garganta, ¿no? Por ejemplo, pero eso no ha sido menos con el profe Marco, no ha sido menos con Roberto, él no es tan gritón, Roberto, pero es muy, muy, muy directo también para dar indicaciones, ¿no? Aquí está. Profe Marco, aquí están, miren, para que vean, detrás, detrás de un éxito hay muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo. No es fácil llegar. Ahí estamos con la guía. Si se dan cuenta, un atleta no se forma solo, como un entrenador tampoco. Y cuando reconocemos que hay un, un, un conjunto de mis redes para que no me regañen. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? Pues, bienvenidas todas sus, sus, sus aportaciones, estos recuerdos que les traen. Tenemos dos minutos más para que cada uno nos exprese sus, este, experiencias, qué les deja y nos respondan esta pregunta. ¿Con quién vamos a iniciar? ¿Con Roberto? Sí, ahora con Roberto. Bueno, al ver las fotos, sí, son muchos recuerdos muy gratos, claro. Este, digo, creo que lo, lo más importante en esto es, bueno, para mí, emocional, es ver cómo se superan ellos, ¿sí? ver cómo, ver una sonrisa en cara de triunfo, ver cuando les ponen la medalla y no sé, o sea, no, no hay, no hay espacio tan grande donde se sientan ellos tan cómodos y tan bien y tan a gusto, ¿no? A mí en lo personal, te digo, me da mucho gusto verlos, ¿sí? Disfruto su triunfo viendo los niños, ¿sí? Disfruto el hecho de que veo que por cada triunfo que se da y aún más con cada derrota se hacen más fuertes, se fortalecen más, son más, este, son más fuertes, ¿sí? No piensan, no, me voy a caer, voy a perder, voy a, no voy a ganar, voy a dejar ir una medalla, sino de que se convencen ellos mismos de que el trabajo tiene que ser fuerte, el trabajo tiene que ser algo y la recompensa ahí está, ¿sí? Eso es lo deportivo. el verdadero reto dentro del deporte adaptado, Roberto, desde tu experiencia. el verdadero reto es hacerlos, hacerlos ver que nada es imposible, ¿sí? Que todo, todo es posible y como tú lo comentabas hace un rato, ¿no? Este deporte afortunadamente nos da la, la facilidad de que podemos competir con personas convencionales y personas en silla de ruedas o este, con alguna discapacidad, no hay diferencia, pueden participar a la par y, y, ¿sí? hay muchos ejemplos a nivel internacional en donde decimos, ah, caray, o sea, una persona con discapacidad le ganó un convencional, sí, 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 ¿sí? Y yo creo que eso es algo que también ya aquí en México debe de hacerse, ¿no? No, no, no hacer un parteaguas y decir, ustedes para allá, ustedes para acá. Todos completos, todos bien y todos vamos a participar a la par, ¿sí? Además, la distancia es la misma, ¿no, Roberto? Exacto. Y el arco es el mismo, ¿verdad? Exacto, o sea, los arcos son los mismos, las flechas son las mismas, las distancias son las mismas, las dianas son las mismas, incluso hay eventos internacionales en donde, este, se participa la par, ¿sí? No hay una diferencia en decir, ellos son adaptados, estos son convencionales, no, se participa por igual, ¿sí? No ha habido campeonatos mundiales en donde ya los, los mismos atletas o cuando se tira por equipos, ya hay un atleta con, con, este, en silla de ruedas, ¿sí? Tenemos, yo creo que de Italia, si mal no recuerdo, en donde, en una competencia, en un campeonato mundial, este, hay dos personas, este, bueno, por aquí tres, dos son convencionales y uno es en silla de ruedas, entonces, aquí en este deporte, afortunadamente, también las edades no importan, ¿no? Podemos empezar desde los ocho años y yo, digo, he conocido a gente de más de noventa que sigue participando, ¿sí? Entonces, es un, es un deporte que, que bien, no tiene limitaciones para nadie, para nada, ¿sí? Entonces, pues, yo ahora, ahora sí que aprovecho, ¿no? De que, pues, todas las personas que quieran participar pueden acercarse con nosotros, adelante, digo, el contacto es Alejandrina, pueden, ahora sí que contactarla, ponerse en contacto con ella y, pues, canalizarnos con, y canalarnos con nosotros. Como les digo, no hay nada que los pueda detener, no hay nada que les pueda impedir participar. Nada más son las ganas de quererse e ir a parar a una línea de tiro, agarrar un arco, tomar una flecha y tirarla. Ya verán que después de tirar la primera flecha, ustedes verán qué tipos pueden, pueden llegar más aún de lo, de lo que puede llegar la flecha. Aunque se oye muy fácil eso de te paras ahí, yo lo he intentado, no es tan fácil porque hay que tener una condición, lo pintó muy fácil. Una instrucción previa, tiene que haber una instrucción previa, pero ya cuando lo haces, es cuando dices, ah, caray, o sea. Y aquí soy. Así es. Eso es todo. Sí. Oye, y además eso, eso es fundamental, es uno de los deportes que te hacen mejor persona en ese sentido porque ha sido muy incluyente, es muy inclusivo. ¿Verdad? Sí, y es que pasa una cosa, el deporte, ahora sí que la, 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 la peor competencia que tienes es tú mismo. Te tienes que mentalizar por eso, ¿sí? Que tienes que hacer las cosas tú para ti. No debes de fijarte en lo que hace tu compañero, no debes de fijarse en lo que hace el adversario, sino en lo que tú estás haciendo de estar en ti. Entonces, pues sí, es una, es una licitina que es algo muy propio, muy personal, ¿sí? También cuando participamos por equipos, pues digo, ya somos tres o somos dos, ¿sí? Porque, bueno, por equipos, por género, son tres hombres o tres mujeres, pero también con mixto en donde se tira hombre y mujer, ¿sí? Entonces, te digo, es un, es un, es un deporte que es muy amigualmente porque puedes reunir hombres con mujeres, hombres, personas convencionales, personas con discapacidad, no importa la edad, también, como puedes, puedes tirar contra un niño, en algún momento también, por ejemplo, a mí me tocó tirar contra un niño y este, o te puede tocar tirar contra un máster o un juvenil o un mayor, entonces, pues también todas estas cuestiones es lo que, es lo que te hace ver que este deporte, pues es, tiene una, una muy amplia gama de, este, de situaciones en las que todo el mundo puede participar, hombres, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas convencionales, y está totalmente abierto a todo el mundo. A cabo, todos tienen que atinarle al 10, eso, eso que ni quiero. el único objetivo es pegarle a la manita, ese es todo el chiste. Bueno, pensando cuál sería tu mejor reto o si, de verdad, es lo mismo entrenar o cuál es el mayor reto en la discapacidad, considerando que dentro de esta equidad, seguramente hay alguna diferencia donde hay que esmerarse y donde hay que ir visualizando, ¿no? Pero, pensando en lo que pasamos con Mónica, nos dé su punto de vista, ¿qué te trajeron estas imágenes que te recuerdan? Este, híjole, tanto emociones buenas como malas, aparte de lo afónica que sé que te queda siempre. Bueno, pues, pues la verdad, ahí justo ya escucharon como grito, pues Leo es un chico que, pues, no tiene mucho tiempo en esto, en, y la verdad es que lo ha tomado muy bien, o sea, él, él empezó, pues, ahora sí que, pues, de cero, ¿no? Porque él nunca había practicado atletismo, nunca había hecho nada de esto, y, y, pues, se dio la oportunidad, nos dio la oportunidad, y poco a poco, este, pues, se ha, se ha ido superando, ha sido mucho más disciplinado, ya van dos ocasiones, dos oportunidades que participó en Paralimpiada, y, en el primer año, pues, obviamente llevaba muy poquito tiempo entrenando, y no le, no le fue como él quería, nosotros tal vez ya sabíamos que iba a estar muy complicado el asunto, pero, pues, ahora sí que como, como todo, ¿no? Te tienes que aventar, ¿no? Tienes que probar y tienes que, que, ir sin, sin ninguna limitación, ¿no? Tú vas por todo, y ya en su segunda participación, ya tuvo, la, bueno, ya, este, estuvo en el podio, ya se ganó sus, sus medallas, y, y bueno, todo esto ha sido un proceso grande, eh, mucho esfuerzo por parte de él, también no quisiera dejar de lado el esfuerzo que, que tienen que hacer los papás, porque sin el apoyo de la familia, este, sumado con el nuestro, pues, el, el atleta, a veces por muchas ganas que tenga, depende de, de la situación, pues, no puede llegar tan lejos como, como se, como quisiera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las, de las emociones, y también ahí, aparecía una imagen en donde hicimos como una eliminatoria y participaron todos, 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 y me recuerda como, el primer día que llegué a, a entrenarlos, que eran, muchísimos, que de repente fue así, impresionante, y dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero, pues, hay algo muy claro, las diferencias están en nuestra cabeza, entonces, quitándome simplemente el, el, el que son diferentes, y fue así, en, en, en dos segundos, porque así tenemos que actuar todos en su momento, ¿no? No, me lo podrán, este, confirmar, Ale y Marco y Roberto, o sea, hay decisiones que se toman en segundos, o sea, no hay tiempo para estar ahí analizando, entonces, pues, a trabajar exactamente igual que como trabajo con cualquier otra persona, porque ellos son capaces de, de lograr lo que sea, y, y en ese sentido, haciendo un poco referencia a lo que había mencionado Roberto, pues, los límites no existen, o sea, el imposible, no existe, el imposible está en nuestra cabeza, y, y creo que es uno de los grandes aprendizajes que, que, que como reforzado trabajando con, con todos ellos, porque para ellos no existe el no, para ellos no, no existe el, el está difícil, el no voy a poder nada, sino lo contrario, ahora que sigue, ahora que más, y, y siempre, este, siempre buscando más, y, y retándose, y, y yendo a sus límites, y pasando sus límites, entonces, pues, a grandes rasgos, pues, pues, todo esto para mí es, eh, equivalente a, a pasión y amor por lo que uno quiera hacer, ¿no? Entonces, hablando del reto, creo que hay, hay varios, pero, uno muy importante en, hablo por, por México y por lo que he, he vivido, ¿no? O lo que he tenido oportunidad de conocer, creo que, hay muchas, muchas personas, que pudieran tener la oportunidad de ser representantes de, o sea, ya, ya sea, de la UNAM, o de, de alguna otra, este, entidad, pero, creo que todavía tenemos, hay mucho miedo de, de, de sacarlos al mundo, ¿no? Y, entonces, creo que, si, cada vez más, más familias se unen al, al apoyo a, a nuestras personas con alguna discapacidad, este, habríamos, tendríamos, de por sí somos potencia, o hemos siempre destacado en, en paralimpiadas, este, creo que, si las familias se quitan un poquito este miedo, a, a, a exponer a, a sus atletas, bueno, a las personas que pueden ser unos grandes atletas, ya sería un, súper, un, muy, muy, un grande, un gran paso, entonces, ese es uno de ellos, y también, pues, que se normalice esta parte de las competencias, ¿no? Combinadas, convencionales, con discapacitados, obviamente hay una pequeña, este, creo que, previniendo todo lo que, lo que se necesita, pero no tiene por qué ser, este, aparte, creo que entre más se normalice esto, más podrá, darse apoyo, más podrán, este, abrirse espacios con, con, todo lo necesario, para cual, para que cualquier persona, tenga la misma oportunidad de utilizarlos. Claro, sobre todo, este derecho a la, es un derecho, y una obligación, nosotros como personas, con discapacidad y sin discapacidad, pues, tener una activación física, ¿no? Tener una actividad, que mueva el cuerpo, ahora, que como dice el músculo, que no se mueve, se atrofia, entonces, primero, por, por derecho, por obligación, por salud, ¿verdad? y como decía Moni, este, este es un trabajo de equipo, desde la familia, desde la persona, desde los mismos entrenadores, desde la misma sociedad, y que en el lenguaje, sea accesible, que nosotros mismos, pues, no nos limitemos, ¿no? Entonces, creo que, esta parte, de, de los retos, del deporte adaptado, es, poder sumar, creo que uno, uno, para mí, es poder sumar, pues, el conocimiento, y sobre todo, la sensibilidad de las personas, primero como personas, y después como profesionistas, como cada uno de ustedes, porque como lo dijo Moni, definitivamente, la familia juega un papel fundamental, pero, este, y luego los atletas, y luego los entrenadores, las autoridades, que nos permiten usar las instalaciones, los que regulan las instalaciones, por, por convivencia en común, o sea, hay muchos, muchos, muchos factores detrás, independientemente de las políticas públicas, y etc., y las federaciones, y todo lo que esto implique, pero, pero creo, que, que es parte de estos retos, poder tener esta, esta congruencia de salir, de, de exponernos, y de saber que siempre se puede, no todo tiene que ser competitivo, no todo tiene que ser representativo, pero creo que la invitación es a la práctica de la activación física, por salud, por derecho, y por obligación, para nuestro cuidado personal. Adelante, profe Marco, que te traen todas estas imágenes, y estos éxitos, con nuestros universitarios, que además, nos has conjuntado a, 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 a dos universitarios, uno convencional, esta inclusión, que hay, este trabajo, lo que decíamos, no, eh, de trabajo de equipo, entre un convencional, un chico con discapacidad, con una guía, los dos universitarios, este, y los dos atletas, porque Marlene también compite por su parte, y tiene sus propios, medallas, como, eh, personales, no, pero adelante Marco, por favor. Gracias maestra, yo, yo puedo compartirles a, a todos, son grandes recuerdos, ¿no? Y afortunadamente, estos recuerdos todavía, todavía prevalecen, actualmente, porque, bueno, seguimos este camino del entrenamiento, como equipo, con, con Gerardo, con Marlene, ¿no? En conjunto, fíjate que, eh, no, no es sencillo, no, no es sencillo, yo antepongo, primero, el compromiso, y el amor, ante lo que, ante lo que hago, con base, en esta situación, eh, genero mucha comunicación, sobre todo, con Gerardo, tiene disminuida, la capacidad de la vista, ¿no? Sin embargo, tiene potencializadas, los otros órganos del, del, del sentido, ¿no? El oído, el tacto, entonces, estas son nuestras principales herramientas, para, eh, ayudarlo, y, y potencializar sus habilidades físicas, que tiene específicamente, enfocadas hacia el atletismo, ¿no? Sus pruebas, ¿no? Y, y Marlene, que se vuelve parte fundamental, eh, en algunas, eh, competencias, este, porque, pues, es, es, es los ojos de Gerardo. Esto me ha sensibilizado mucho, maestra, me, me deja grandes experiencias, sobre todo, cuando salimos, y, y andamos en diferentes competencias, y, o viajamos, tenemos la fortuna de, de viajar, representando la universidad, o competencias, que ya están programadas de manera personal, eh, el, el espacio, por donde tiene que caminar Gerardo, el espacio por donde tiene que dormir, ¿no? Este, tiene que sincronizar todos sus movimientos con ese espacio, para no golpearse, para no resbalarse, para dormir, ubicar la cama, ubicar el baño, esto me ha sensibilizado mucho de, de, de la importancia, que es la comunicación tan estrecha que he logrado con, con Gerardo, y sobre todo, la confianza de la familia, de la familia para soltármelo, y que podamos viajar juntos, como, como equipo, ¿no? Ese es súper importante, eh, porque a veces el temor de la familia, en soltarte, a, pues, a lo que aman, ¿no? El hijo, la hija, en este caso, Gerardo, pues, no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, bajo esta circunstancia, eh, hemos generado un, un trabajo colaborativo, sobre, compromiso. Yo quiero compartirles, que a ninguno de mis atletas, sean los convencionales, o en este caso, deporte adaptado, los chiqueo, no tienen el mismo trato, tienen al mismo entrenador, comprometido y apasionado, que ama, lo que hace. Bajo esa circunstancia, fomento, desarrollo, y los triunfos vienen, vienen con el tiempo, para el que está comprometido. Sí, es el resultado de muchas horas de, de entrenamiento, pero, a la par, no les permito que dejen de estudiar. Yo no entreno a nadie que no esté estudiando. Es un complemento importante, la formación deportiva, ¿de acuerdo? Eh, bajo estas circunstancias, yo quiero gente profesional, y que practiquen una disciplina deportiva, ¿no? Necesitamos mejores mexicanos, mujeres y hombres, en nuestra sociedad, conforme a esta situación. Así que, el deporte adaptado, me, me ha ayudado mucho, a ser mejor persona. Yo les comparto con mucho gusto, esta situación, me ha sensibilizado, me ha potencializado, lo que soy capaz de hacer, y lo que probablemente pueda llegar, a realizar en un futuro. Si es que tengo la, la fortuna de seguir compartiendo, este espacio con ustedes, que sería maravilloso, por favor, y, y pues más representando, a nuestra institución. Dentro de los retos, es ser mejor persona, la verdad es que ser mejor persona, visibilizar este tema, y sensibilizar a la sociedad, que por lo menos está cerca de nosotros, dentro de las instituciones educativas, dentro de nuestra sociedad, sensibilizarlos, que todos somos importantes, todos somos importantes, todos tenemos un valor, dentro de esta sociedad, y tenemos un objetivo bien preestablecido. ¿Cuál es? Bueno, pues eso lo determina cada persona, ¿no? El mío es hacer valer, y visibilizar esta situación, dentro del deporte adaptado, con la sociedad en la que convivimos, ¿no? Y bajo ese tenor, este, pues seguiré caminando, y luchando, en dado caso de que sea necesario, contra quien sea, y, porque tengo mis ideales, y mis principios, y mis valores, bien fundamentados, en una calidad humana, muy, muy, muy alta. ¿No? Entonces, pues yo me siento orgulloso, y ese es mi principal reto, principalmente, ¿no? Que les puedo compartir con mucho orgullo, ser mejor persona, y que los que estén cerca de mí, también sean mejores personas. Es lo que te puedo compartir, maestra. Dijiste algo muy fundamental, además, fíjate que inconscientemente, cuando nosotros incluimos, a una persona, a dos atletas, dos, que están entrenando, y no estamos excluyendo, y no porque uno no ve, o uno está en silla, y, estás enseñando a los mismos convencionales, o sea, que lo vean como algo cotidiano, como lo dijiste, como una condición más, que cada quien tiene, punto, sin juzgar, ni por qué, ni qué pobrecito, ni nada, al final de cuentas, el reto es el mismo, la marca es la misma, cada quien va a participar con sus iguales, o lo que más se asemeja, y esto también es una enseñanza, de la no exclusión, es una enseñanza, para tratar de ser mejores personas, pues déjenme decirles, piensen en una frase, con la que nos vamos a retirar, pero déjenme leerles rápidamente, antes de que me cuestionen, de que no leo nada, dice, Rosy Méndez, buenos días, gracias por compartir, sus conocimientos y experiencia, Fernanda de la Cruz, felicidades, coach Marco, Fabiola Vega, Moni, felicidades, sigue adelante, con cariño, Male, Roger, ah, Mr. Roger, buenos días, gracias a todos, saludos, Mr. Roger, es el entrenador, del equipo de Estados Unidos, así es que, pues, para que vean que también es nuestro seguidor, estuvo en México, y nos ayudó a hacer esta introducción, del tiro con arco, gracias Roger, y, muchas gracias a mi sobrino Emilio, un abrazo, este, que siempre nos sigue, dice, también ya tengo un adepto, por lo menos uno de mis sobrinos, pues, vamos a retirarnos, fue un placer, no quiero quitar más el tiempo despidiéndome de ustedes, por favor, vamos a retirarnos, Gabriel Vera Franco, también, manda felicidades a todos, así es que, siempre es un placer sumar a los entrenadores, espero tenerlo pronto aquí también, como invitado, igual que su atleta, que también ya lo habíamos invitado, ojalá ahora sí se nos complazca, muchas gracias a nuestras autoridades, muchas gracias licenciado Alejandro, a todos, a todos, este, nuestros directores, que hacen posible, esta, estas cápsulas, y, despídense con una frase, por favor, mientras yo pongo las redes, antes de que me regañen, adelante, ¿quién quiere empezar? ¿Hora que empiece Moni? Moni, Roberto y Marco, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Vale, sale. Ok, pues, repetiré lo que mencioné hace rato, pues, los límites están en nuestra cabeza, y, nosotros somos los responsables, de romper con las diferencias, no existen las diferencias. Gracias, Moni, adelante, Roberto. Pues, muchas gracias, antes que nada, ¿sí? Este, así es, los retos, hay que romperlos, ¿sí? Hay que seguir, hay que hacer las cosas, no tener miedo, ¿sí? El miedo, al miedo hay que dominarlo, al miedo hay que superarlo, ¿sí? Y, este, quiero aprovechar también, nada más para mandar saludos rápido, a este, al otro entrenador, que está junto con nosotros, que es David Ramírez, ¿sí? Y, también saludos a Katia, a Paula, a Claudia, a Nayeli, que está tras bambalinas, pero también participa con nosotros, y a Ana Cano, a Roberto, mi hijo, y a todos los que se quieran sumar, adelante, aquí los esperamos, gracias. ¿Tenemos que traer también a David? Tenemos que traer a todos, claro que sí. Gracias, Roberto, por favor, profe Marco. Gracias, pues bueno, muchas gracias maestra, muchas gracias a la Dejadú, licenciado Alejandro, un abrazo, un abrazo, un abrazo a la distancia, y bueno, yo, a lo mejor cierro, también muy, muy pasional, ¿no? Me gusta masculinizarme de esta situación, entonces, con su permiso, pienso yo que el mundo sería mejor si hiciéramos un esfuerzo por ser menos horribles el uno por el otro, es un anónimo, pero estoy casado con esta situación, así que muchas gracias por la oportunidad, y un abrazo a la distancia maestra, y que sigan los éxitos. Gracias, pues que la discapacidad no nos limite, y feliz día de la discapacidad, ¿no? De las personas con discapacidad, sobre todo porque ya saben que estos días solo, solo se provocan para ser visibles, y para exponer estas, estas necesidades de ser incluso, incluso, incluyentes, inclusivos, y participar en esta sociedad, como bien lo dijeron todos ustedes, como uno mismo, como todos, sin diferencias. Gracias, que tengan excelente día, fue un placer, y los veo la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.